¿Dónde estamos aquí en esto hoy? Esta es la plaza de armas que está acá. Estamos por acá. En línea recta hacia el mar, en el fondo del mar de Chilca, existe una base submarina extraterrestre. Ahí viven ellos. ¿Ahora actualmente? Sí. Dice que ellos se han venido, desde el noveno satélite de Júpiter, se han venido acá. ¿Para qué se han venido de Chilca? Dice que ellos han descubierto que toda la naturaleza nuestra, toda nuestra medio ambiente, dice que está cargado de energía. O sea, todo esto que nos rodea aquí es pura energía. Y si usted quisiera recibir esa energía del ambiente, solamente tendría que ver acá, hacemos un círculo de personas mediante un proceso, usted tiene sus brazos, y sus brazos comienzan a cargarse de una energía. Extendemos nuestro brazo. No, tiene que ver el proceso. Un proceso de concentración, relaxación, meditación, retención, balonización, respiración, todo un trabajo que no. Un protocolo. Usted siente que sus manos se van primero, se van, se van, se van, se van, como que usted mueve, no lo mueve, se van sus manos. Pero le digo, resista, resista. Cuando usted resiste, su mano se repele, se van al contrario. Nunca se cruza. Dígame una cosita. Y usted hace eso? Sí, yo dirijo eso. Allá. Yo dirijo. Eh, ¿cuáles son sus horarios? Usted solamente tiene lo que tiene que hacer, llama usted, y listo, tal día estamos llevando teorufas. ¿Usted qué día lo hace? Día bueno, día malo no. ¿Cuál es el día bueno? Tengo un marcadito en el calendario, qué día bueno, eso es un error para la gente no saber. Por ejemplo, hoy día, usted no sabe qué día, qué bueno, malo. Ajá. Usted dirá, año nuevo, primer día, qué lindo. No, mentira. Hoy día es oscuro. Hoy día es malo. Hoy día no sale nada. Hoy día no me entendería nada. Ajá. O sea, el día bueno. Mañana sí sea bueno. Mañana, domingo. Mañana haga lo que quiera, amigo. Haga contrato, coseche, firme, haga hijo, haga lo que quiera. Pero, este, no tanto todo lo que quiera, todo lo que sea bueno. No sea bueno. Todo lo que esté de acuerdo es la voluntad de Dios. Ajá. Ahora, mire, a ver. No solamente las naves ahora aterrizan. Bueno, ¿a qué profundidad está? Bueno, fondo del mar, dice. Eso, eso tenía que calcular. ¿Y no pasó nunca un submarino de la base naval peruana? Uf, que las embarcaciones que han pasado por aquí han visto cosas rarísimas. Dice que una embarcación de Lurín, no más acá, pasaba, uf, frente al mar de Chilca, dice que, como el, como el triángulo de Bermudas, su barco se le jalaba aloio o el centro, timones de salado, brújula separaba, rayos de tenía, más. Lo atraía o lo rechazaba? Lo atraía, sí. Y podría absorberlo. Podía absorberlo. ¿Por qué? Porque entraron justo al ojo de la entrada que ellos tienen. ¿Y por qué no absorbió las naves chilenas cuando vinieron? Porque mira, ellos no pueden intervenir en lo que hace el hombre. Ah. Tienen que darle permiso divino para hacer las cosas. Claro. Y una pregunta, aquí este, aquí se ve mejor que la base submarina está frente al cerro La Palapa, al cerro Yaya. Podemos ir al mapa acá, pero ¿sabe qué pasa? De que aquí termino, a ver, no solamente aterriza de la playa de Chul, sino también, al frente, allá hay unos cerros que se miran. ¿Cómo estos cerritos? Y los cerros que se miran allá al frente, al lado izquierdo, hay un lugar también donde aterrizan, ahí le llaman Cerro La Estrella, ese lugar. Ah, ok. Cerro de... La Estrella. Este es lo que vamos a explicar acá en el mapa. Ajá. Y ahora sí le entiendo, yo mismo estoy preparado. Mira, se camina por la imagen derecha del río seco de Chul, ¿cuál es el río seco? Aquí. Este. Sí, sí, la imagen derecha se va caminando, se pasa a unas alturas de nuestras termoeléctricas que están por aquí. Ajá. Le dibujó a todos. Bienvenido. Ahí está la estrella de David. Cerro de Estrella, todo, la estrella de David, sí, sí. Alrededor de esos cerros se ven animales gigantes, miren, Petria, ¿no? Esta es la cabeza del dinosaurio, este es su ojo, este es su cuerpo, su lomo, su cola termina acá. Osos, tortugas, están descansando ahí. El número 33, eso no lo expliqué porque por allá corrimos, pues sí le dije, el 33 dice que bueno, dice que todo lo que sea 33 es bueno, un teléfono, la edad, todo lo que sea 33, pongo su número en su casa, 33, etcétera, dice que estas son las huellas que deja la nave cuando aterriza. Aquí puede sacar a usted el diámetro de esta nave, de esta nave que aterrizó ahí, más o menos 10 metros de diámetro, por lo menos. Ya, aquí está la gente caminando y hoy sirvo de guía, los llevo a sus lugares. Periódicos extranjeros hablan del tema que está en Chilca, periódicos nacionales también lo mismo, confirman contacto. Acá, acá se puede ver, miren, una foto de una nave auténtica en la playa Yaya de Chilca, miren. Esta foto fue tomada a unos 50 metros a las 6 de la tarde en la playa Yaya, así como esta nave que tenía 6 años toda la vida. Cuando la nave pasan por aquí, y por qué ellos a veces se dejan ver y por qué otras veces no. Sí, este tema no es para todos. El que ve, la persona que le ve tiene una ventaja tremenda porque ellos se presentan en su momento para que conozcan. El que no, no lo puede ver, porque no es para ellos. O sea, por eso, pero en contacto, luchándole, explicándole, ahí podemos entrar en ese terreno.